Estamos festejando el día del vacunador, vacunadora. La verdad es que lo bueno es esto, como decían hoy las chicas que trabajan acá diariamente, el tema de poder adaptarse a estos tiempos de pandemia, pero que nunca se haya bajado el tema de la vacunación y todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, que de esto se trata, de poder vacunarlas. Así que bueno, en conmemoración a este día, es que tuvimos la visita del intendente, que nos vino también a presentar, digamos, el proyecto del traslado y la construcción del nuevo vacunatorio municipal.